Hoy, mis amigas y amigos, concluye una tarea en la que hemos trabajado incansablemente. Hemos iniciado desde hace algunos años una labor de rescate de las condiciones primitivas de este lugar. Gracias a esta labor público-privada es que hoy contamos con este punto y este lugar donde se renuevan los homenajes y el respeto y la memoria de Pablo. Cuando se llamaba concurso a los distintos agentes de Chile que quisieran participar, se entregó un plano donde se asignaba el territorio que podría ocupar la obra. Entonces, nosotros lo que hicimos fue venir a conocer el lugar y pensar la obra para este lugar. Neru habla del dios de la estructura, referiéndose a la caracola. Este elemento maravilloso que tiene una estructura comparable con una catedral, una catedral gótica. Entonces, la obra recoge esa estructura en esta espiral y recoge este interior en el entorno, en el paisaje. Música 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 Música